Bienvenidos, queridos espectadores. Pues 12 de la mañana ya de este viernes, avanzamos en el mes de junio, avanzamos acercándonos a la ya declaración formal de la llegada del verano, aunque con las temperaturas que estamos teniendo para nosotros ya prácticamente podemos decir que es verano, pero ahora sí que se acerca el momento casi casi de contarlo. Digo que arrancamos un nuevo programa, una con varios frentes abiertos. Vamos a hablar hoy de cuestiones que tienen que ver con la comarca de la sierra, vamos a hablar de asuntos de actualidad, cómo no podía ser de otra forma, estaremos muy pendientes de los datos del COVID, que por fortuna ayer empezaban a dar un respiro importante en algunas zonas, como por ejemplo en Arcos, y queremos ver si hoy ya se confirma ese respiro y la tendencia a la baja que parece que se comienza a ver, pues es real, unido a que la comarca de la sierra pues ha pasado, ha cambiado de nivel de alerta sanitaria, del nivel 3 de alerta sanitaria al 2, lo cual quiere decir que hay datos que ya empiezan a ser positivos en hospitales y demás para que eso sea así. Así que a ver si hoy podemos seguir contando esa mejoría, esa mejoría por ejemplo en municipios como Algar, leve pero empezaba a mejorar, espera que mantenga esa mejoría, qué sucede con Prado del Rey, que estaba de subida y también si la mejoría de Arcos también es algo más estable, sobre todo esos cuatro puntos informativos son los que tendremos en cuenta de cara a la COVID-19, aunque hoy daremos los datos de todos los municipios, ya que a diario no los damos porque muchos de ellos ya están en unas tasas muy bajitas, están en tasa cero, no hay grandes variaciones, pero hoy sí que vamos a dar los datos de cómo está cada pueblo para que puedan tener ese balance una vez terminada la semana. Bien, hablaremos de eso, hablaremos de actividades veraniegas que ya se están poniendo en marcha y que tienen por ejemplo al Lago de Arcos como protagonista y las conoceremos, también hasta actividades veraniegas relacionadas con la música y que el bosque vuelva a ser protagonista o va a volver a ser protagonista del Cádiz me suena, donde la música pues tiene una importancia vital. Hoy tenemos una concentración en la Plaza del Cabildo a las 8 de la tarde en Arcos de la Frontera contra el proyecto de Ciudad Amable y precisamente esta misma mañana tenemos al alcalde de la ciudad y al delegado de Casco Antiguo que nos han convocado una rueda de prensa que tiene que estar a punto de comenzar para hablar del casco antiguo y entendemos que se hablará de la manifestación, de la concentración de esta tarde noche, lo podemos escuchar a lo largo del programa, bueno esta tarde noche es de 8 a 9 y a las 9 no es de noche como ya saben, pero bueno hablaremos de eso también. También tenemos hoy actividades deportivas en Prado del Rey, que también os las voy a adelantar y vamos a hablar de ellas y también contaremos, como no podía ser de otra forma, con el espacio cultural de Pedro, Sevilla. Una pincelada también os daré de caracoles en bornos, que ya saben este fin de semana ya se está celebrando la ruta del caracol en bornos, o sea que argumentos tenemos muchos, todo no está cocinado, hay alguna cosa que ya se ha puesto al fuego y ya está prácticamente para servir, pero tenemos también platos que vamos a ir poniendo sobre la marcha, ya que el directo es el que manda y estaremos pendientes de esas conexiones para contaros las cosas que van sucediendo en tiempo real, así que argumentos hay para que echéis aquí un buen rato con nosotros, resguardados del sol que hoy vuelve a apretar, de las altas temperaturas que hoy se vuelven a mantener, aunque mañana ya nos dan un leve alivio, lo iremos contando, pero si quieren, si les apetece, pasen, entren, vean, aquí tienen su casa en Canal Sierra de Cádiz. Bien, dicho esto, estoy pendiente de la primera conexión en Arcos de la Frontera, donde está a punto de comenzar esa rueda de prensa que yo os contaba del alcalde de la ciudad, Isidoro Gambín, y del delegado del casco antiguo. Entiendo que van a hablar de novedades que hay en la zona, como por ejemplo la regulación al tráfico que se está produciendo en la zona, ya se han colocado incluso cámaras y demás para que solo puedan acceder vehículos autorizados y de los propios vecinos, y además entiendo que también se hablará de ese proyecto de Ciudad Amable, pero bueno, eso es una previsión que hace un servidor, porque ese proyecto sigue adelante, se ha vuelto a redactar, manteniendo el arco, manteniendo el paseillo como reclamaban los vecinos, pero los vecinos ahora se oponen, se han impuesto desde el principio, pero siguen manteniendo su oposición a que por ejemplo sea un proyecto modernista, a que lleve la fuente, parece que hay consenso en que tienen que desaparecer los aparcamientos, pero que hay que buscar alternativas y en esas andan. Los vecinos han convocado hoy una concentración a las 8 de la tarde, y entiendo que eso dará que hablar en esta rueda de prensa a la que nos vamos a ir. Vamos a ir a esa rueda de prensa Narcos de la Frontera, donde ya veo a Juanra Barroso a punto de comenzar a hablar, si no me despista la mascarilla, espero no vamos a escuchar. Agradecer como siempre la presencia de nuestros medios, que son los que permiten dar audiencia y difusión a las noticias que toda la semana ponemos en conocimiento de nuestros vecinos y vecinas. Y en este caso, pues, hemos citado a los medios para dar la noticia de que este año, al igual que el año pasado, volvemos a quedarnos sin nuestra Feria San Miguel, que como sabéis, se celebra a final de septiembre, pues, por motivos de nuevo de la pandemia. Decir, primero que nada, que esta decisión, pues, sigue siendo una decisión dura y no es fácil de tomar por parte de este equipo de gobierno, porque sabemos la importancia que tiene un evento de esta magnitud y de este calibre en nuestro calendario de fiestas durante todo el año. Pero, bueno, es una decisión que no hemos podido tomar de manera unilateral, sino que se ha consensuado con todos los municipios de la sierra que comprende la mancomunidad de municipios, en total 19, que el pasado 31 de mayo se reunieron para tomar esta decisión. Evidentemente, como digo, fue una decisión complicada para todos, pero, bueno, entendemos que la Sierra de Cádiz, después de todo lo que ha sufrido y todo lo que todavía está sufriendo en esta pandemia, una zona bastante azotada por las circunstancias del COVID, pues todavía entendemos que no está en condiciones o no reúne todavía los requisitos indispensables para poder celebrar una feria o una fiesta de este calibre. Estamos en nivel 2, si no me equivoco, pero todavía el grupo de expertos y las autoridades sanitarias recomiendan la no celebración tanto de ferias, romerías y fiestas patronales. Entonces nosotros, en acto de responsabilidad, por supuesto, queremos sumarnos a esta iniciativa y, como digo, no vamos a tener este año la celebración de la Feria San Miguel, como habitualmente, como antes de que nos afectara la pandemia, pues estábamos acostumbrados a celebrar. Es cierto que, bueno, el ritmo de vacunación va avanzando, que hay una buena perspectiva, pero entendemos que todavía, llegado el momento, no vamos a reunir las condiciones necesarias o que se requieren para la celebración de este tipo de eventos. Sabemos cómo funciona una feria, sabemos que reúne, que congrega a mucha gente, bueno, en un ambiente bastante festivo y, bueno, no se dan las circunstancias necesarias desde el punto de vista sanitario. Está claro que, bueno, desde la delegación de fiestas y el Ayuntamiento de Arco, llegado el momento, ya estamos preparando una programación alternativa que, de alguna forma, pues pueda rememorar o pueda recordar ese sentimiento de feria que vivimos al terminar el mes de septiembre. Llegado el momento, iremos dando información al respecto, ya estamos en reuniones con diferentes colectivos que tienen que ver en la feria. Vamos a intentar, pues, tener esa programación, como digo, alternativa y siempre, siempre cumpliendo todas las medidas de seguridad. Como sabéis, una feria, en este caso la feria de Arco, requiere de un tiempo bastante extenso en cuanto a preparación de documentación, de organización, de pedir permiso y ahora mismo en las circunstancias y en la incertidumbre que vivimos casi al día a día, pues no nos da tampoco ese margen para poder preparar una feria o poder asegurar a la fecha en la que estamos dando este comunicado que se pueda celebrar la feria. Entonces, por ejemplo, es otro de los motivos por los que hemos decidido, pues, suspenderla. De todas formas, como os digo, en los próximos días se irá dando información sobre esa programación alternativa. Entendíamos que, a pesar de que tengamos todavía fecha de antelación, ya son muchos los vecinos y vecinas que nos preguntan que qué iba a ocurrir porque tenemos vecinos que viven fuera, necesitan saber para coger días de vacaciones, para poder visitar su pueblo en esa fecha y ya también tenemos la necesidad de hacerlo público, de hacerlo extensivo para dar conocimientos a todas y a todas. Y ahora, a continuación, pues, dejo con las palabras del señor alcalde. Bueno, pues decir que esta decisión se ha tomado por unanimidad de todos los municipios que pertenecen a la mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Es decir, que no va a haber feria en Arco, pero en ninguno de los municipios de la sierra. La nuestra, que es la última, que tiene lugar a partir del 29 de septiembre, no se va a llevar a cabo, pero tampoco lo llevarán a cabo las que tienen lugar en este mes típico de ferias, como puede ser Pornos, Villamartín y Ubrique, tampoco la van a tener. Y es una decisión mancomunada, es una decisión que hemos tomado todos por unanimidad, los 19 municipios de la Sierra de Cádiz. ¿Y por qué lo hemos hecho? Bueno, pues porque la prioridad es la salud. Yo estoy completamente seguro que gracias al ritmo de vacunación, en el mes de septiembre estaremos hablando de otra situación, seguramente, que sí. Muchísimo mejor a nivel de contagios. Será de baja o muy baja. Pero claro, como dice mi compañero Juan Rán, esto requiere de una tramitación mínimo de dos o tres meses que tenemos que llevar a cabo. Y si no podemos hacerlo con el tiempo suficiente, tenemos que tomar la decisión ya. Y la decisión está tomada. Yo creo que los ciudadanos deben de comprender y entender la solución que se ha tomado al respecto, porque tenemos que tener las cosas bien claras desde un principio. Porque hay muchísima gente que hacen sus planes para la Feria de Arcos. Y aunque no tengamos feria de manera oficial de San Miguel, como la que todos conocemos, sí que vamos a intentar tener unos días de feria alternativa. Estamos trabajando con la Asociación de Feriantes para ver si podemos traer algún tipo de atracciones. Y también estamos trabajando para intentar llevar a cabo eventos de otro tipo que puedan hacernos entretenernos durante los días de nuestra Feria de San Miguel. Pero van a ser todos organizados desde un punto de vista sanitario contundente, en el sentido de que vamos a llevarlo a cabo cumpliendo con toda la normativa sanitaria que tengamos que cumplir. Por lo tanto, no solamente queremos decir que no vamos a tener actividades este verano, porque no tengamos feria. Vamos a tener actividades todo el verano. Todo el verano vamos a tener actividades, y de todo tipo. Pero van a ser actividades que se puedan realizar, que se puedan respetar todas las medidas protocolarias sanitarias que tenemos que cumplir. Porque estamos planificando un verano entretenido, un verano musical, un verano con temas deportivos, culturales, educativos, cine de verano, etcétera, etcétera. Conciertos de todo tipo. Vamos a llevar a cabo ese entretenimiento que necesita la población para distraerse un poquito de todas las desgracias que nos están ocurriendo últimamente y que necesitamos, y vamos a tener muchísimo tiempo este verano, y necesitamos de un ocio, de un entretenimiento que podemos dar, que podemos llevar a cabo, respetando todas las medidas sanitarias que, como he dicho antes, va a ser nuestra prioridad, aparte de nuestra obligación. Por lo tanto, vamos a tener un verano entretenido, de otra manera, por supuesto, y manteniendo siempre la esperanza que ya el año que viene será completamente distinto, y el año que viene tendremos Semana Santa, tendremos ferias, tendremos de todo. Pero, mientras tanto, tenemos que pasar por esta travesía, y ya nos queda muy poquito. Nos queda muy poquito, y tenemos que mantener esa esperanza gracias a la vacunación y gracias a la responsabilidad personal de cada uno de todos nosotros. Nos lo comentaba el alcalde, hace unos días ya lo adelantábamos aquí en Canal Sierra de Cádiz, el tema de las ferias en la sierra. Entiendo que la rueda de prensa va a continuar, no sé si hablando del CAS contiguo, porque de la delegación de CAS contiguo, pero bueno, con respecto a las ferias ya lo habíamos dicho, ya hemos adelantado esa decisión que se había tomado en la Mancomunidad con respecto a todos los municipios, hoy la confirma el alcalde de Arcos. A ver, vamos a escuchar. Con las necesidades que se van trasladando por parte de los vecinos y vecinas. Y, bueno, ese compromiso no es otro, que ya en las últimas reuniones con los vecinos del CAS contiguo, a través de su asociación, pues nos transmitieron también la necesidad de establecer o de retomar ese doble sentido de circulación en el tramo comprendido entre la esquina de Calle Nueva y la cuesta de Belén, para evitar tener que dar un rodeo por debajo de la peña, en la zona del barrio bajo. Y desde la delegación del CAS contiguo, tráfico y, bueno, y el alcalde también se comprometió un compromiso firme en la colocación de unos semáforos que regularan ese doble sentido. Pues bueno, pues estamos de enhorabuena, tenemos que dar esa buena noticia que desde ayer jueves por la tarde ya se pusieron en funcionamiento a esos semáforos. Para que tengáis una idea, pues hay un semáforo que controla la subida de la cuesta de Belén y hay otro que se coloca en la Calle Nueva con la finalidad de que ambos controlen el tráfico y eviten así el cruce del doble sentido de cualquier vehículo. Funciona con un sensor de volumen que una vez que el vehículo que estaciona o que para en Calle Nueva, ese sensor de volumen, tarda ocho segundos en detectar que es un vehículo, el que está allí estacionado, y a partir de ahí pues se acciona un temporizador para que deje subir el coche que viene subiendo por cuesta de Belén, a continuación deje bajar por la propia cuesta de Belén a ese vehículo que está en espera. Y de esa forma, pues como digo, lo que se evita es ese doble sentido de circulación que tantos problemas o que aparentemente tantos problemas nos ha podido dar o nos podría dar en un futuro, porque son calles estrechas, en pendiente, con la afluencia de peatones, de turistas, de residentes, de visitantes. Al fin y al cabo lo que hacemos es poner una medida de seguridad aparte de favorecer o de dar una comodidad más a los residentes y a los asistentes del casco antiguo. Como decía, es una noticia por la que tenemos que estar de enhorabuena y es una noticia que todavía demuestra más ese compromiso y esas ganas por parte de este equipo de gobierno de querer facilitar más la vida a los residentes del casco antiguo. A continuación, esta medida no viene sola. Estamos también trabajando en otro de los compromisos que adquirimos en una de las reuniones, como os digo, que es controlar el acceso restringido de vehículos que quieren acceder a nuestro casco antiguo. Estamos ahora mismo trabajando en cómo vamos a darle forma, primero, a una recogida de solicitudes donde se comprenden todos los tipos de casos de personas o de interesados que quieran acceder al casco antiguo, desde residentes, establecimientos, servicios públicos, servicios de carga y descarga, servicios religiosos, en fin. Ya lo veréis cuando lo publiquemos, que comprenden una batería de una tipología diferente de intereses o de interesados que quieran presentar esa solicitud. Estableceremos un periodo de recogida de solicitudes para posteriori poder permitir o de dar acceso o de negar, si no cumple con los requisitos establecidos, esas solicitudes y se puedan controlar por matrícula a través de un control de cámara que estarán a la entrada y a la salida del casco antiguo. Yo os digo, estamos dándole forma a este sistema, es un sistema que seguramente supondrá un antes y un después en cuanto a la afluencia de vehículos en nuestro casco antiguo, que como sabemos la tendencia en un futuro es a reducir al máximo posible, pero tenemos muy claro que no podemos cortar por lo sano, tenemos que hacerlo de manera progresiva y siempre dándole facilidades a la gente, a las personas que viven allí, porque realmente viven allí y tienen unas necesidades básicas y una de ellas es poder acceder con su vehículo. Como os digo, son medidas progresivas y desde aquí lanzamos, hacemos un llamamiento a la comprensión ciudadana en el sentido de que tenemos que ser pacientes, se han puesto ya señales de tráfico, se han colocado semáforos, vendrán las cámaras y todo esto será de manera progresiva. No sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en llegar a un punto óptimo o al punto al que todos queremos conseguir, pero está claro que tiene que ser progresivo, tenemos que dar información a todos los vecinos y vecinas, tenemos que poner todas las herramientas que estén en nuestra parte para poder facilitar en este caso el acceso al casco antiguo, pero sí os pido, por favor, prudencia, os pido comprensión y paciencia para afrontar todo este periodo progresivo y también os pido responsabilidad a la hora de cumplir con todas las normas y todas las órdenes que lancemos en ese sentido desde el ayuntamiento. Así que, como digo, seguimos trabajando por los vecinos del casco antiguo y también por los vecinos y vecinas de Arco en general que hacen uso de nuestro centro histórico y espero que en los próximos tiempos sigamos dando noticias positivas en este sentido y que ahora nuestro alcalde también querrá hacer referencia sobre ello. Y vamos a escuchar al alcalde de la ciudad también hablar de esta cuestión relacionada con el casco antiguo. Decir que el ayuntamiento de Arco, este equipo de gobierno, se ha hecho eco de las reclamaciones y las sugerencias y los problemas de los vecinos del casco antiguo. En un momento determinado se nos aconsejó prohibir el doble sentido por la cuesta de Belén debido a la acumulación de tráfico y a los problemas que ocasionaba en dicho tramo el tráfico en el casco antiguo. No queríamos que siguieran dándose este tipo de problemas y tuvimos que tomar una decisión de manera que cortamos el doble sentido por la cuesta de Belén. Eso para solucionar un problema de seguridad. Pero éramos conscientes de que también se habría creado al mismo tiempo un problema para los vecinos de manera que tenían que dar un rodeo muy grande los vecinos del casco antiguo para poder entrar y sobre todo salir de sus respectivos domicilios. Por eso el ayuntamiento de Arco haciéndose eco de estos problemas escuchando a los vecinos. Hemos hecho una inversión importante colocando estos semáforos. Nos ha llevado tiempo pero al final lo hemos conseguido. Desde ayer tarde los semáforos están funcionando. Desde ayer tarde los vecinos del casco antiguo que por ejemplo aparcan en la plaza del Cabildo ahora mismo pueden ya tener una vía más corta para llegar al centro urbano. Es decir, pueden salir ya desde la calle nueva y respetando el semáforo que hemos puesto al finalizar la misma poder coger hacia arriba o hacia abajo dependiendo de donde quieran ir. Los semáforos van a regular el tráfico, van a impedir que se sigan produciendo los colapsos que se producían y por lo tanto vamos a seguir manteniendo un problema de seguridad y además hemos dado solución al problema que tenían los vecinos del casco antiguo. Esto se ha hecho invirtiendo, invirtiendo dinero público y dinero de todos para solucionar los problemas inmediatos que se han ocasionado. Yo espero, deseo que con esto demos mayores facilidades a los vecinos que estén más contentos y pedirles disculpas por las molestias que hayamos podido ocasionar. Yo también entiendo que los cambios radicales que se pueden llevar a cabo y que se están llevando a cabo en beneficio de crear un casco antiguo más cómodo y accesible regulando el tráfico, controlando el tráfico para que aquello no se convierta en un infierno que tengamos tan malísima imagen como la que tenemos de los turistas que nos visitan y de las personas que pasean por el casco antiguo, que está totalmente inundado de un tráfico continuo y que no impide la vida corriente y normal dentro de nuestro casco antiguo. Nosotros estamos actuando para intentar mejorar todos estos problemas. Yo sé que es incomprensible en muchos casos que no se pueda entender, pero es que lo hacemos para mejorar en todo. Lo hacemos para que el casco antiguo no sea un infierno con respecto al tráfico. Lo hacemos para que los que viven en el casco antiguo tengan mayor comodidad. Estamos ahora implantando y vamos a implantar unas cámaras de control de acceso al casco antiguo y vamos a dar todas las facilidades del mundo. Como dice mi compañero, lo vamos a hacer poquito a poco, de manera progresiva, de manera experimental. Al principio vamos a poner un periodo de prueba con estas cámaras de unos cuantos de meses sin tener que sancionar a nadie para que nos vayamos acostumbrando, de manera progresiva, pero con el único fin de regular el tráfico en el casco antiguo. De conseguir un casco antiguo por fin donde se pueda vivir y donde se pueda estar. Yo sé que muchísimos gobiernos anteriores lo han intentado y no lo han conseguido, pero porque no han sido persistentes, porque no han creído en lo que hacían. Nosotros creemos en lo que hacemos y lo que hacemos es lo mejor para todos y para todas. No solamente para los vecinos y vecinas del casco antiguo, también para toda la ciudad y también para todos los que nos visitan. Queremos cambiar Arco de la Frontera y para cambiarla tenemos que hacer algo y es lo que queremos intentar hacer. Yo sé que esta tarde hay una manifestación convocada por los vecinos del casco antiguo y yo la respeto. La respeto. No solamente la respeto, sino que estamos colaborando con ellos. Nos han solicitado un punto de luz para el sonido y se lo hemos concedido. Nos han solicitado, a pesar de no tener constancia de la autorización por parte de la subdelegación del gobierno de la concentración y hemos autorizado la solicitud que nos ha hecho la asociación del casco antiguo para retirar los vehículos de la plaza que ha visto esta tarde de 6 de la tarde a 10 de la noche. También lo hemos hecho. Respetar la voluntad de concentración de los vecinos. Pero una vez más reitero y digo y manifiesto que es lo mejor para todos, el proyecto Ciudad Amable, que queremos conseguir activar la economía de la localidad comercial y turísticamente con este proyecto, que va a cambiar el paseo de Andalucía, la corredera y la plaza del Cabildo de una manera total y absoluta. Nos va a venir a todos bien, pero también a los vecinos y vecinas del casco antiguo, que van a poder disfrutar de un casco antiguo regulado por el tráfico, con espacios de ocio, respetando la voz del pueblo en el sentido de que vamos a mantener el arco y el paseo como querían, como se querían, y vamos a intentar duplicar el número de aparcamientos que actualmente existen en el casco antiguo. Nos está costando muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, sacrificio, incluso la salud a algunos, pero porque estamos convencedísimos de que es lo mejor para la ciudad. Hay dos alternativas, o seguir como estamos, y ya sabéis cómo estamos, o intentar cambiar, hacer algo para cambiar para mejor. Y ese es el camino y la alternativa que ha elegido este equipo de gobierno. Y como he dicho antes, creo y deseo que va a ser lo mejor para la ciudad en su conjunto. Son acciones que se están llevando a cabo de manera paulatina. Nunca antes se había intentado con el casco antiguo, pero nosotros estamos convencidos que algo tenemos que hacer. Y nosotros estamos aquí para trabajar por el pueblo, para trabajar por la ciudad. Aquí no hemos venido a cruzarnos de brazos y no hacer nada. Aquí hemos venido a tomar decisiones para que la ciudad cambie. Es que yo no entiendo la acción de un equipo de gobierno sin gestión. Y a nosotros se nos podrá decir de todo, pero que no estamos intentando hacer las cosas como hay que hacerlas, gestionando, trabajando, para intentar cambiar esta ciudad, no nos las pueden echar en cara. Por lo tanto, nada más. Darles las gracias a mi compañero Juan Ravarroso, que está muy preocupado con todo lo que acontece en el casco antiguo, que está impulsando todo este tipo de acciones para intentar mejorar la calidad de vida en el casco antiguo, y que nosotros estamos apoyando de manera inequívoca desde este equipo de gobierno, porque creemos en lo que estamos haciendo. Bueno, pues si no hay preguntas de los periodistas allí presentes, que entiendo que no va a haber, preguntas por parte de la prensa, damos por concluida esa rueda de prensa, en la que, por una parte, nos han confirmado lo que ya habíamos dicho hace unos días, que se suspende la feria de San Miguel, que habla algo alternativo, pero que la feria como tal se suspende, y, por otra, se nos ha hablado de la regulación del tráfico, las nuevas cámaras y demás en el casco antiguo. Ya no podrán subir al casco antiguo nada más que sus propios vecinos y aquellos vehículos que, por la razón que sea, estén autorizados. Y, por último, el propio alcalde se ha referido a la concentración, a la manifestación, concentración, porque no se van a mover de ahí, de esta tarde, entre las ocho y las nueve, que han convocado los vecinos para oponerse al proyecto del Ciudad Amable. El alcalde defendía las virtudes, los beneficios que, según él y su equipo de gobierno, pues tiene este proyecto o tendría para el casco antiguo. Bien, dejamos esta cuestión de un lado. Voy a ver cómo ha amanecido climatológicamente, hablando, la sierra de Cádiz, en algunos de los pueblos. Recuerdo, eso sí, he hablado de la manifestación, una concentración que será a las ocho de la tarde, como digo, en la Plaza del Cabildo. Y estaremos allí para traeros el lunes lo que acontece por el lugar. O sea que, me voy a esto a Ubrique. En Ubrique, la temperatura de hoy va a oscilar entre los 18 grados de mínima a los 32 de máxima. Ahora mismo pueden ver que luce el sol ya para mañana sábado. Se espera esa bajadita de temperaturas que estamos anunciando, en concreto de casi 4 grados en las máximas, 28 mañana sábado, 30 el domingo. Y al inicio de la semana, pues se van a mover ahí. El lunes 31, el martes 31, 27, el miércoles 26, el jueves podría haber incluso algún día probabilidad de precipitación, no muy elevada en principio, pero podría haber alguna probabilidad de precipitación en torno al miércoles, más o menos. O sea que, la verdad es que los porcentajes no son altos y habrá que ver cómo va evolucionando. Pero bueno, esas son las temperaturas en cuanto a Ubrique, 32 de máxima para hoy. No será el sitio más cluroso, ni muchísimo menos en la sierra. Cerquita de aquí, en Grazalema, las temperaturas serán similares, se moverán entre los 16 de mínima y los 31 de máxima hoy. Ahí tenemos el sol luciendo. Mañana bajarán las máximas en torno a 4 grados, subirán otros 2 el domingo, que se pondrán en 29, 27 de máxima para el sábado, 29 el domingo. La tónica será similar a la que se va a dar en el caso de esta localidad, de Grazalema, como en el Dubri. Que bien, me he quedado sin tiempo en la primera parte del programa, pero tengo otras muchas cuestiones que repasar, que las vamos a repasar a la vuelta de la publicidad. Unos minutitos y volvemos. Unos minutitos y volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.